...miércoles 25 de enero, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...A la caza del fantasma gris... ...uno de los más bellos trofeos de caza mayor africana... ...es sin duda, el pulpo... ...un antílope de más de 300 kilos... ...y más de 2 metros de altura... ...cuya cuerna en especial, la hace única... ...refecharlo es toda una experiencia... ...y apetirlo con un rifle de miras abiertas todo hombre... ...pues la distancia de disparo debe ser la mínima posible... ...disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión.